Como hay muchas mujeres que cuando se dejan de una relación estable, las amigas, que son las peores consejeras que puede tener una mujer... Somos un pájaro maldito. Ven, vámonos para una discoteca, olvídate de esa rata, ya tú eres rata. ¿Y a dónde van a buscar el próximo novio? A una discoteca. ¿Y qué estamos nosotros haciendo en una discoteca? En un vial pice. ¿Cuál será que nos vamos a llevar para darle en la madre? Porque nosotros no estamos buscando una mujer. Nosotros no estamos buscando una mujer para casarnos. Es para reventar. Y ellas van a buscar el marido allá. Y nosotros así como...